Guía de cómo utilizar e-Swab Cada kit de e-Swab consiste de una bolsa despegable estéril, un hisopo de nylon FloxSwab, con punto de ruptura premoldeado y un tubo de tapón de rosca que contiene un mililitro de medio de transporte AMIS. Lávase las manos. Póngase guantes. Abra la bolsa despegable. Remueve el hisopo. Tome la muestra del paciente utilizando el hisopo. Destape el tubo e inserte el hisopo hasta el fondo del tubo. Mantenga el tubo lejos de su cara. Sosteniendo la parte superior del mango del hisopo, dóblela en un ángulo de 180 grados para romperlo en el punto de ruptura marcado. Si es necesario, gire suavemente la punta del mango para eliminarlo por completo. Desechar la parte superior del hisopo y apriete el tapón de tubo. Cierre la tapa del tubo fuertemente para evitar fugas. Escriba el nombre del paciente y su información demográfica en el tubo o aplique una etiqueta. Tenga en cuenta que se necesita el líquido en e-swab para mantener las bacterias vivas. No envíe un e-swab seco, ya que esto dará lugar a resultados insatisfactorios. Si derrama el contenido del tubo antes de insertar el hisopo, el líquido no es tóxico, ya que la muestra se encuentra en el hisopo. Simplemente limpia el derrame, deseche el tubo vertido y utilice el tubo de otro kit de e-swab. Tenga en cuenta que, debido a que las bacterias se liberan en el líquido, Si el líquido se derrama después de haber puesto el hisopo en él, debe obtener una muestra nueva usando un e-swab nuevo.